Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Hoy los payasitos ya cumplirán 17 días, es 16 de octubre, es viernes, harán ya 17 días, los dos pequeñitos están sobreviviendo, están creciendo. Hay uno que crece muy poco, que yo no sé si va a llegar a terminar la metamorfosis, pero uno de los dos, mirad lo que grande que es, ya no hace falta poner linterna ni nada, miradlo, está aquí, este está precioso, ya empieza a sacar un poco de coloración, pero está muy grande, mirad lo grandecito que está. Por la parte de atrás está empezando a sacar coloración como un poco naranja, no, sino más bien amarilla, pero como veis ya está bastante bien definido lo que es la cabeza, la barriga, el cuerpo, está muy bien ya definido. Yo creo que este poco, yo creo que este se va a sobrevivir. El otro, siempre está por esta zona, miradlo, que mirad qué pequeñito y qué diferencia. Este es el otro, el segundo, mirad la diferencia. Por la superficie veis que hay copépodos, rotíferos, hay artemia, porque ya los alimenta con artemia y un poco de todo. Algo debe comer, pero mirad la diferencia que hay entre los dos. Es evidente que hay una diferencia muy grande, pero bueno, veremos a ver cómo irá evolucionando. Bueno, de momento estoy muy contento porque de tres larvas que pude sacar, esta parece que va a llegar a un buen final. Y estoy súper contento. De momento lo voy a mantener aquí en el acuario porque los payasetes no han vuelto a hacer puesta. Miradla el tamaño en comparación a lo que sería, pues un poco, el tubito del aire. Ahora no lo veo, está ahí. Ese es el pequeñito, creo. No, ese es el grande. Pero mirad un poco la diferencia. Los payasetes de momento no me han vuelto a hacer puesta, pero están aquí viviendo la vida loca. Miradla aquí qué cantidad de rodactis hay. Cada día están más grandes. Yo creo que al tirar también, cuando alimento los alevines a los pececitos pequeños, no todos los rotíferos los tiro abajo, hay muchos que los tiro arriba. Luego también tiro un poco de fito en el cubo para que se alimenten los rotíferos. Y también tiro un poquito de fito aquí arriba. Entonces yo esto lo estoy notando en los corales. Mirad. Qué precioso. Qué coloración. Bueno, ya sabéis. Si os gusta este tipo de vídeos, os animo a que le deis un buen like, que dejéis un buen comentario. Y si no estáis inscritos al canal, os animo a que os suscribáis para seguir viendo la evolución tanto del acuario marino como de los pececitos. Que si hacen otra apuesta, seguro que volveremos a intentarlo a sacar adelante. Así que nada. Me despido hasta los siguientes vídeos. Un saludo. Chao.